hola amigos de youtube mi nombre es roger antonio y hoy es un domingo domingo 22 y bueno soy el creador instructor de mi canal de pantro un gusto saludarlo y también un gusto que me conozca tengo 27 años soy ingeniero de software trabajo en consultorio de software y me apasiona el mundo de tecnologías tendencias tecnológicas lo que es desarrollar software tanto móviles tanto web tanto para desktop y bueno nunca uno nunca deja aprender cosas nuevas porque diariamente con frecuencia saben tecnologías nuevas y uno tiene que estar actualizándose mucha lectura así que leer bastante practicar y ser constante ese es mi consejo así que nada un gusto saludarlos y pues este es mi canal de pantro y pues suscribanse y un gusto así que hasta la próxima